Al invocar el consenso de las naciones hacia los valores universales, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que su gobierno ha trabajado desde el inicio de su administración para proteger a nuestros conacionales en el exterior. México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante, en especial hacia aquellos más vulnerables como son niñas y niños. Con firmeza, el gobierno de la República ha trabajado diariamente desde el inicio de la administración para proteger a nuestros conacionales en el exterior. He dado indicaciones a la Cancillería para que a través de la red consular en los Estados Unidos continúe con estas acciones y brinde asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en el fortalecimiento de sus capacidades de protección ciudadana. Al asistir a la toma de protesta al nuevo Comité Ejecutivo y Consejo Directivo 2018-2019 de Concanaco Servitur, el jefe del Ejecutivo hizo referencia al próximo proceso electoral del 1 de julio. Estamos a 11 días de la elección más grande de la historia de nuestro país. Coincido, como también lo ha señalado aquí el presidente de la Concanaco Servitur, y cito textualmente, nuestro voto no sólo decidirá qué rumbo tomará el país en los próximos seis años, sino el rumbo que nuestro país tomará en las próximas décadas. Por eso es importante que los ciudadanos aprovechen estos últimos días para conocer y comparar las propuestas de todos los candidatos que estén pidiéndoles su voto. La campaña Voto porque quiero a México, que ha lanzado la Concanaco Servitur para promover el voto de manera razonada, manda justamente este mensaje. Al final de cuentas, lo que deseamos todas y todos los mexicanos es que a México le vaya bien, que construya sobre los logros alcanzados, que siga en la ruta de crecimiento, de construir mayor grandeza y de abrir oportunidades para las y los mexicanos, y muy especialmente para las nuevas generaciones. Durante el acto que se llevó a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto mencionó que en los últimos días artistas y deportistas mexicanos han destacado en el escenario internacional. Está el caso de Isaac Hernández, quien ha sido reconocido como el mejor bailarín del mundo, al equipo nacional de nado sincronizado que conquistó siete medallas de oro recientemente en el Mundial de Grecia y, por supuesto, a la histórica victoria de la selección nacional de fútbol en Rusia frente a los actuales campeones del mundo. Esta nueva generación de mexicanos, cuyo éxito no se limita al arte o el deporte, sino que está presente en muchos ámbitos, ha logrado refutar el escepticismo y vencer ideas preconcebidas o estereotipos que hay de los mexicanos. El presidente de la República indicó que se trata de una generación que está logrando impulsar el cambio. Creo que ha sido la generación que está logrando impulsar el cambio, el cambio de un rostro de éxito, de modernidad, de proyectar la grandeza que tiene nuestro país y especialmente que tiene nuestra gente. Se trata de una nueva generación de mexicanas y mexicanos que ha logrado transitar del sí se puede al ya se pudo. Es una generación que trae una mentalidad ganadora, emprendedora y creativa. Una generación que está moviendo al país a una velocidad como no habíamos visto en años recientes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.